Hola, buenas, gente. Estamos aquí en otro vídeo. Buenísimo es el vídeo, claro que sí. Bueno, vamos a darle con el superviviente, ¿vale? Porque, no sé, tenía problemas, no sé, me entraba en la partida, luego se quedaba un rato cargando, me echaba, he realizado el PC dos veces, que no sé qué, y bueno, era lo que faltaba, ¿sabes? Si ya es chungo grabar una buena partida, como para que encima no pueda ni entrar, ¿sabes? Así que nada, parece que hemos entrado y tal. Estoy en un servidor, creo que es suiza. Pues probad. Más que nada porque veía que en España, en Portugal, que es donde estaba jugando yo, no me ha funcionado, digo, coño, pues me cambio, ¿sabes? Y he visto que tampoco, he pegado reinicio, me diga no sé dónde, tal, que no sé qué, y bueno, al final, bueno, está así, tal, pero me la pega. Mientras que se pueda jugar, me vale. Así que nada, gente, espero que sea una buena partida y nada, nos vemos en otra partida. Hasta ahora. Vale, gente, estamos aquí, la torre de Carbo. Buenísimo es la torre de Carbo. De las mejores que hay. Vale, si no me equivoco. Vale, la de la casa. Vale. 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 Vale, no pensaba que iba a girar Y bueno, es mi primera partida, vale Estoy... Pues eso, hasta luego Me parece la mejor jugadora del mundo Menos mal Vale, pues nada, vamos a seguir reparando Este no sé ni por dónde venía y no sabía dónde correr Y no sé, me ha fallado Me ha turullado Lo que siempre digo, tener más o menos las ideas claras Y es lo que tiene que pasar, ¿sabes? Si no, pues... Venga ¿Sabes? Pues pasan estas cosas No, echarle un rescate, ¿no? Bueno Ya está ahí, o sea, a jugar Son de estos los mejores asesinos del mundo, ¿vale? Tenemos una suerte enorme de jugar contra ellos y con ellos Aunque bueno, también lo entiendo, ¿no? Porque el juego está... Está muy asqueroso O sea, o eres una máquina con ese personaje O tienes el mismo problema de ahí casi todos, ¿no? Bueno, incluso te diría que con ese personaje Como no lo controles bien, bien, bien Tienes más problemas y todo Pues con ese a lo mejor no dan ni una hostia Y con... Y con los otros, al fin y al cabo, bueno Pues persiguen, ¿no? Rompen algunas tablas y... Y yo creo que alguna galleta, ¿no? Y a uno cogerá, ¿no? No, 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 no ¿De these dos? Tienes más puntos Y yo creo que no Si yo creo que era la bomba Muchas gracias Y yo creo que tenía más La bomba Cable La bomba Tienes más Y yo creo que ¡Suscríbete! 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 Un triple salto mortal que te queda loco. Lo va a colgar aquí arriba. Lo va a colgar. Y ya. Esta mosquete. ¿Cómo es normal? Estas formas de que juego yo asesino me ha incrementado mucho el odio. Hace los supervivientes. Y el verte la impotencia, ¿no? Muchas veces la... ¿No? Vamos a correr Toma el tonto a la polla Se me está guiando dolor Estando bien como un señor mal esperando Vale, se me sirve para el sabotaje de la mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!